¡Hey gente! Vamos a sortear hoy 7 de estas armas. ¿Qué tienes que hacer? Tu idea, plataforma y ya estás participando. Tu idea, plataforma y ya estás participando en los comentarios. Esto se acaba hoy mismo y voy a dejar unos puntos claros. Pinceladas gráficas no apoya a los que están vendiendo los premios, tampoco apoya a los que hacen directos y reciben donaciones y dan los premios solamente a los que donan. Es decir, yo no apoyo nada que sea ilegal. Esa es mi postura, esa es mi opinión, me parece que todo eso es negativo y ya sí. Yo tengo una página web para los que no saben, se llama PinceladasRáficas.com donde ustedes pueden chequear quién gana, quién no gana y está más que claro la lista allí. Todo el 2023 la gente que ha ganado están en esa lista. Gracias a Dios, desde el 2018 he estado haciendo sorteos, regalando cosas y jamás me he visto envuelto en nada negativo. Pero no apoyo a nadie. Ahora, otro punto que quiero dejar claro. ¿Por qué no estoy metido en estos grupitos de whatsapp, en estos grupitos de facebook, en estas cosas que se inventan algunos canales? Lamentablemente hay personas que dicen que yo no apoyo a la comunidad. Yo no me meto en nada de eso gente, en esos whatsapp, nada de eso. Porque todo eso termina siempre igual como terminó Vipa, con polémicas de cosas ilegales, trampas. Así que les doy el consejo a todos los que son claros de contenidos, a los que quieren ser patrocinados, a los que ya son patrocinados. Le doy el consejo de que sigan las normas, no se dejen llevar por hacer cosas negativas. Si tienen dudas de qué es o qué no es permitido, pregunten. Hay muchísima gente que es muy buena nota, tiene muy buenos valores en la comunidad, pero no se metan en ninguno de esos grupitos de whatsapp porque ¿qué pasó? Que me di cuenta, me di cuenta que hay gente inocente que está metido en esos grupitos de whatsapp y bueno, lamentablemente sus nombres se han visto envueltos en esa polémica y le doy el consejo, no se me trae nada de eso porque no hay necesidad. Yo en lo personal pienso que dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces si andas con hackers pues voy a pensar que tú eres hacker, si andas con gente tóxico, voy a pensar que eres tóxico y si andas con gente tramposa que vende los premios, vamos a pensar que es tramposo y que vende los premios. Es así de siempre. Entonces eviten formar parte de esos grupitos de whatsapp que de verdad que no ayudan en nada. Y aclaro todo eso porque bueno, de verdad que creo que Pinceladas, la comunidad Pinceladas en sí, la comunidad de este canal que son ustedes, somos una comunidad cero tóxica, una comunidad pues que nos mantenemos alejados de las polémicas, etcétera, etcétera. Soy mentor, joder, hay gente que no sabe que soy mentor y que qué carajo es eso de mentor Pinceladas. Ser mentor es que Pixonic me presta una cuenta, sí, una cuenta para yo probar cosas nuevas y puedo hacer algunos eventos como los Versus Insanos con muchos premios, esas clases de cosas. No me dan poderes especiales ni nada por el estilo, sí, porque a veces veo que hay personas que piensan que mi deber es resolverles sus problemas, defender a otras personas, etcétera, etcétera, sí. Yo no me meto en nada negativo precisamente para evitar verme luego envuelto en situaciones negativas, sí. Así de simple, es así de simple, sí. Espero que esto les quede claro a todo el mundo. Si ustedes ven, no, que Pinceladas hace esto, que Pinceladas hace lo otro, bueno, ya uno no puede controlar lo que los demás dicen, pero yo sí puedo controlar mis acciones y mis acciones hablan muy fuerte de quién es Pinceladas, así. Más que claro como soy, como manejo el tema de los premios, que soy 100% legal, no recibo dinero por premios ni nada por el estilo, sí. Hoy regalamos estas armas, así que cualquiera puede ganar, lo único sí, es que si ganaste el mes pasado, no puedes volver a ganar este mes, sí. Esa norma está desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo, más bien es algo que alguien de la comunidad me dijo, y yo lo apliqué porque me pareció que es bastante justo, sí. Y bueno gente, espero que esto aclare muchas dudas, yo de verdad que tampoco tengo la labor de juzgar a los que hacen trampa, eso es tarea de Picsonic, sí. Pero sí voy a dejar clara mi postura, yo no comparto con esos canales, no hago vida con esos canales precisamente porque no comparto ese tipo de acciones, sí. De verdad que no me gusta verme mis cuido en nada de eso, me mantengo al margen de lo negativo. Y bueno, los que son claves de contenido, chiquiticos, mil, dos mil, tres mil suscriptores, cuatro mil suscriptores, sigan las normas, hagan las cosas bien, preocúpense por su comunidad, preocúpense por no sé, actuar de forma positiva, preocúpense de cosas que sí valen la pena y no de este estilo de novela. Yo llevo muchísimo tiempo en el juego, siendo patrocinado, yo ya sé cómo se mueven ciertas cosas, quiénes son los tóxicos, etcétera, siempre me pulpan a mí por bobadas que ni piensen, ay, que yo no soy mentor por culpa de pinceladas, las vainas así, que yo me imagino que también ustedes escuchan eso, sí, que yo no quiero que la gente sea mentor, el problema es que muchas de esas personas que quieren ser mentor también quieren hacer trampas, entonces imagínate, mentor y hacer trampas, ya eso es tu elección, no es problema de pinceladas si tú haces trampa, pero está como jodido, que te tomen en cuenta, entonces aléjate de todo eso, si tú eres un creador de contenido pequeño, aléjate de toda esa gente tóxica, aléjate porque no hay necesidad de que te metas en problemas por nadie, no hay necesidad de caer en esos dilemas. Y bueno, este sorteo también lo vamos a hacer una segunda parte en Discord, todo el mundo puede participar en Discord, te voy a dejar el Discord allí en el comentario fijado, uy joder, voy a tener que matar a ese tipo porque tiene rompescudos y me está jodiendo la paciencia brutalmente, si me la dejo meter aquí, este man no va a dejar a mi equipo pasar las cosas como son, no va a dejar a mi equipo pasar y mi equipo va a perder, me lancé aquí al medio por esto, o sea no me lancé al medio sino aquí por eso, porque la baliza le vamos a perder, y bueno, a ver, uff loco, este tipo me reventó feito, pero nos llevamos a esa kill ahí bastante fácil y vamos por acá, los ganadores siempre están en la página de PinceladasRéficas.com, así que lo más probable es que ya mañana estén los ganadores de estas armas allí publicados para que ustedes sepan quién ganó, quién no ganó, otra cosa que voy a dejar claro, yo no estoy metido en ningún clan, como para darle premios por dinero a los de mi clan y nada por el estilo, yo no estoy metido en nada de eso, loco, este man me desea, este asiático me desea, si es que es asiático, porque hay gente que se pone el nombre de asiático pero no es asiático, déjame ayudar a mi equipo rápidamente, creo que matamos a este y mi equipo va a estar protegido y vamos a ver si le ponemos al otro, perfecto, esto qué es, no vi qué carajos es esto, no vi, es un shell, va a explotar y me va a bajar la vida, ok, bueno el shell es la verdad que es fácil de destruir, mi equipo puede matarlo fácilmente, yo le voy a bajar el asustan y me voy a ir a defender en medio, no mames loco, ay loco, ay no sabía que habían estos tipos aquí, ay loco, ay loco, ay loco, ahora si, voy a ver si puedo matar a estos tipos, ay loco, amenazaban un poco cósmico, a ver, ok, amor, me quieres matar no, también, loco, tranquilo, ay con fuego, ay loco, ahorita va a salir volando seguro también, déjame decir yo puedo matarlo y jugarme la baliza, joder jugué bien creo que jugamos bastante bien, ay me voy a caer, me voy a caer, nooo, ok, uff, vamos por la del medio, vamos por la del medio si es que me dejan, porque me paralizaron, tomame loco, todo, que es eso, es un ocho coche y no sé que es eso, no es un fender, esta es fácil de eliminarlo, déjame meterme en la baliza y se acaba la partida, bueno gente les deseo que participen, mil bendiciones a su familia, paz y amor para todo el mundo y bueno, ya aquí creo que esto se acabó, estamos sorteando estas armas que están sumamente chetadas y sumamente chetadas, de verdad que es una vaina loca y sin sentido, estos son los resultados, por aquí hay uno de clan Chosen o Chosen no sé cómo se dice esa vaina, no se los olviden de darle like y suscribirse al canal que eso me ayuda muchísimo